Inició este sábado el programa de descacharización del Gobierno Municipal y de la Secretaría de Salud apoyados por el Sindicato de Volqueteros, José Quien Chan, en esta lucha de todos contra el dengue que provoca fiebre alta, dolor de cabeza en la frente, dolor detrás de los ojos que crece con los movimientos oculares, dolores musculares y articulares, entre otros síntomas del dengue clásico y lamentablemente existe también la fiebre hemorrágica que está manteniendo afectada a la comunidad. Los camiones pesados recorrieron las colonias que se han visto más dañadas por el embate de los vectores que están provocando enfermedades infectocontagiosas graves que al picar a las personas están generando estos brotes epidémicos en la población. Luego del banderazo de salida, los camiones y el recorrido casa por casa del personal del ayuntamiento y de la Secretaría de Salud del área de vectores para recoger los cacharros que se encuentran en los patios y albergan agua, que son el hábitat larvario donde el mosquito del dengue pone sus huevos, muchas familias apoyaron la medida, pero otras, a pesar de los riesgos de la situación, no mostraron ningún interés en mantener limpio su patio a pesar de que su desidia coloca en riesgo a toda la comunidad. Con imágenes de J.A. de la Rosa desde Playa del Carmen, Lourdes Mata.